Se está haciendo, continuando con el espigón, que ya se había comenzado a principio de año, más o menos, para cubrir un poco más la playa de tanto barro que está trayendo el agua, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes se fijan cómo se ha depositado un poco de barro por la creciente, pero no está depositándose la mugre, digamos, la basura que venía del arroyo este que sale de acá atrás. O sea que la idea es que al río no lleguen los residuos de otros lugares con la contención de este espigón. Los residuos van a seguir saliendo del arroyo porque la misma gente más arriba, hacia dentro de la ciudad, los sigue tirando. Eso es lo que tenemos que concientizar a la gente que no tire residuos en los arroyos. Y acá, bueno, es más que nada para que no queden depositados sobre la costa nuestra, para aprovechar un poco más la playa y toda la costa que tenemos. Contanos, ¿cómo se hace? ¿Con qué materiales este espigón? ¿Qué extensión tiene? Bueno, mirá, ahora se está utilizando material que se va reciclando de obras que se están haciendo en la ciudad y de otras, algunas empresas privadas también que vienen y vuelcan acá para que nosotros podamos aprovechar. Yo creo que es un convenio o es algo apalabrado que se tiene con gente, por ejemplo, con Roberto, que es el que está a cargo de todo esto. Y bueno, entonces nos dan una manito también con eso. ¿Qué extensión tiene este espigón? ¿Hasta dónde llega? En este momento yo calculo que tiene que estar superando los 100 metros. No muy lejos, pero estamos superando los 100 metros. No sé la idea de Roberto cuál será, hasta dónde llegar, pero no creo que muchísimo más, porque ahí ya tenemos cerca el canal. Y la idea, ya te digo, que los residuos salgan un poco más lejos para no ensuciar la costa. Y la idea, ya te digo, que los residuos salgan un poco más lejos para no ensuciar la costa. ¡Vamos!